El Ministerio del Viento El emperador Nerón provocó un gran incendio en Roma en el año 64. El Chano, en una anterior visita, se hizo amigo del emperador, pero cometió un pequeño fallo. Nerón le robó el mechero. En esta nueva misión, el Ministerio del Viento ha encargado a El Chano que recupere el mechero, que a todas luces es un objeto muy peligroso en manos de Nerón. Una cosita, señora narradora, perdóname que le interrumpa, antes de darle a la máquina del tiempo para atrás. ¿Se podía venir conmigo nuestro invitado, Enrique Sánchez, el cocinero? Bueno, no sé yo, si él quiere. ¿Tú quieres ir al siglo I, Enrique? Bueno, yo mientras no me coma un brazo, un león o algo, lo intentaremos. Bueno, 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 bueno. Pues agarraos fuerte, que el Ministerio del Viento os lleva a la Roma del año 54 después de Cristo, diez años antes de que Nerón incendiara Roma. ¡Qué levantazo, eh! El Chano. Ay, que es que tenía que venir la fuente. El Chano. Aparece en los jardines del Palacio del Emperador, donde Nerón manipula con sus manos un pequeño objeto amarillo. Vale, yo creo que haya dicho lo de la fuente porque estaba yo meando, como esto es radio, y la gente no me ve, se ha escuchado esos chorritos para decir que yo lo primero que he hecho es mear llegar a Roma, pero no. También es cierto, también es cierto. Mira, Enrique, ese tío rechoncho que está ahí, ese que se parece a Torre Bruno, bajito, es Nerón. Lo voy a saludar, a ver si se acuerda de mí. ¡Nerón! ¡Nerón! ¿Quién eres? ¡Lebello! Hombre, Nerón, parece mentira que no me conozca. Soy el Chano de Gades. ¿Te suena Gades? ¿De las columnas de Hércules un poquito más para allá? Ah, claro, Gades. Partidazo que le hizo al Atlético de Madrid el otro día. ¡Qué pena, eh! Que perdiera 3-2. ¡Qué pena! Las cartas del Cholo. Entonces, ¿te acuerdas de mí, no, Nerón? ¿Tú te acuerdas, no? Nos conocimos en otro sketch, que la liamos barda con un regalo que yo te di. Sí, sí, te recuerdo. Pero ten cuidadito conmigo, ¿eh? Que sepas que entre el otro sketch y este me ha dado tiempo a casarme con mi hermanastra y a asesinar a mi madre, Agripina. ¡Oh, Agripina tiene nombre de pastilla, como tú en la cabeza! Como tú en Agripina, Agripina infantil. Oye, por cierto, Nerón, vaya por Dios, no sabía yo que tú eras tan ansioso. Estás casado con la hermana y ha matado a tu madre, vaya. Oye, Nerón, eso que tiene aquí en las manos, por casualidad, Nerón, perdona que yo me... Eso no será el mechero que yo me deje aquí la otra vez, ¿no? Pues sí, es mi pequeño tesoro, pero no te lo vas a llevar. O es que quieres importunar a tu emperador. Mira, Nerón, tú no te vayas a enfadar por lo que yo te voy a decir, ¿eh? Pero, vamos, ni me vayas a echar a los leones, porque yo sé que tú eres el emperador, pero ese mechero que tú tienes en tus manos es muy peligroso, Nerón. Fíjate que un día te da por que se te va de las manos la barbacoa y te da por incendiar Roma. ¿Incendiar Roma, dices? Me seduce la idea. O sea, quizás algún día lo mande todo al infierno y incendie Roma. ¿Se le puede decir nada? No, no, la verdad que no. El Chano da un paso hacia Nerón y le extiende la mano. Mira, Nerón, déjate la ocasión de darme el mechero. ¡No! Nerón, darme el mechero que tú tienes más peligro que un pibu en ayunas. He dicho que no. Agárralo, Enrique, atríncalo. No me cogeréis, no me cogeréis. Nerón comienza a correr. El Chano y Enrique lo persiguen por el jardín hasta que llegan a las cuadras donde están los caballos de palacio. ¡Qué leña suelen pegar caballos! Nerón, Nerón, se sube. ¡Ay, por Dios! Nerón se sube a una cuadriga y arrea al caballo. ¡Arre, caballito! El Chano y Enrique se suben a otra cuadriga y persiguen a Nerón por las calles de Roma. ¡Nerón, Nerón, no te resista! ¡Dame el mechero! Jamás, Chano. Oye, qué divertido es esto de que me persiga con una cuadriga por las calles de Roma. Deberíamos hacerlo más. Dile algo tú, Enrique, a ver si lo convence, que tú tienes más mano que sale en la tele. Para la cuadriga, pirómano cabezón. Te lo he dicho, es que lo que no consiga la tele. Como si viene aquí guan y medio, he emperado. Que me he parado porque hay un paso de peatón, ¿eh? Ya voy yo, ¿no? Nerón ha tirado de la verida y ha frenado su cuadriga. ¿Tú te has fijado, Enrique, en la moderna que está en Roma? Tiene hasta pasos de peatón. Lo que pasa es que en vez de un paso de cebra, hay un león en la señal. Claro, es que aquí la vía Augusta ha habido mucho accidente. Lo vamos a poner con el muñequito de chiquito de la calza, como en Málaga. No puedo. Oye, por cierto, tú, tú, el de la espumadera. ¿Quién? ¿A mí? ¿Me estás hablando? Sí, sí, Enrique. Que he venido con el Chano. Escúchame, chaval. Que me has llamado pirómano, tiene un pase, pero me has llamado cabezón. Luego te tiraré a los leones, recuérdamelo. En cuanto a ti, Chano, me ha gustado la carrerita esta de los caballos. Ha sido divertido. Mira, León, una idea que te digo yo a ti, ¿tú por qué no construyes algo y haces aquí unas carreritas de estas de cuadrigas? Unas carreritas que está en Roma muy aburridas. Unas carreras, dices, con las cuadrigas. Claro, mira, tú coges unos soldados, le pones unos cascos y los pones tipo Ben Gurr. ¿Tú sabes quién era Ben Gurr, no? Sí, un soldado que tenemos por aquí. Ben Gurr, pues el hermano tenía una empresa de mensaje, era Seur, que repartía paquetes en una cuadriga. Pues tú coges al de los paquetes, no, al Ben Gurr, y entonces le prepara un descampado para que corran, así con una forma como de, como una O alargada, con lo que viene así, el circo máximo. Oh, qué divertido. Carreras de cuadrigas. El circo máximo. Te nombro ahora mismo concejal de fiestas mayores de mi imperio. Oh, qué pelotazo la de peña que voy a inaugurar yo en Roma. Oye, y además, que os parece, para hacerlo más emocionante, le puedes poner unas cuchillas ahí a las ruedas de las cuadrigas, para que cuando les corten las ruedas al adversario al pasar por al lado. Cuchillas, me encanta, te perdono, Enrique. Ya no te he hecho el ordenón. Con la fama que tenía de si eso y un pedazo de pan. Va a salvar la vida por eso. Venga, Chano, organízame un campeonato de carreras de cuadrigas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las carreras de cuadrigas organizadas por el Chano han sido todo un éxito. Nerón está encantado con su concejal de fiestas mayores. Yo creo que aquí en Roma es que estaba y falta de diversión, Nerón. Todas estas ganas que tú tienes de quemar Roma, para que la vayas, porque está más aburrido que escuchar una partida de ajedrez por la radio. Deberías divertirte más, emperador. Si yo, como concejal de fiestas mayores de aquí de Roma, te puedo permitir otra sugerencia, otras cosas para hacer. ¿Qué propones, Chano? Tú no has ido nunca, por ejemplo, Nerón, a un bingo. ¿Un qué? Un bingo. Tú no has cantado nunca una línea. 23, 13, 39. Esa no soy yo, esa no soy yo. El Chano ha montado un bingo cerca del Coliseo. Los romanos se han vuelto locos con esta nueva diversión y Nerón disfruta como un niño. ¡Chano! 29. ¿Cuántos cartones quieres? Depende de qué son, de Ducado, de Wiston, es que yo ya lo estoy dejando. Nerón, tengo el pecho muy cogido. Hombre, el tabaco todavía no se ha inventado. Es verdad, hasta que lo venga Colón. Estamos en el siglo I, cartones para jugar al bingo. Mira, pues Nerón, pues compro un cartón para ti, otro para Enrique y otro para mí. Ya está, yo voy cantando los números, pero claro, vamos a cantar los números. Venga, los números, como también han venido los moros, pues claro, habrá que cantarlo en latín, ¿no? Claro. Números romanos. A ver qué número es este, trae esta bolita. Los dos patitos, duoparvaanates, lo digo en latín. Eso en latín, vale, vale. Dos patitos, pero, ¿qué número es ese? Los dos patitos, el 22, un 2 y otro 2. No entiendo nada, Chano. Espérate, que lo voy a decir en tu idioma. X, X, palito, palito. Ah, vale, X, X, palito, palito. Los dos, los dos. Los dos patitos. Los dos patitos. El 14, el que pee y tose. Quipax et tussis. Oh, quipax et tussis. Traduce Enrique, ¿qué es eso del que pee y tose? Por dios. El 14, X, palito, V. Ah. Voy a remover las bolichas. Las bolichas, polichas. Aquí sale otra. La niña bolita. Pulcrapuela. El 15. Nerón, XV. Ojo. Qué lío. Esto parece la quiniela, con tanta X. Seguimos para línea, señores. El 33, la edad de Cristo. Aetati, Suá y Cristi. ¿Cristo? ¿Y quién es ese Cristo? Eso. Ese uno que acabáis de crucificar en Jerusalén. Ya te enterarás porque os va a salir mal la película. Os va a salir caro. Seguimos, señores. Pata arriba, pata abajo. Crurauzco y Crurauzun. El 69. Nerón. El 69, LX, palito, X. Eso no hacía falta que me lo explicara. Más palito que X. Bueno, según. Bueno, según. Según, hombre. No, yo creo que está igualita. Sí, está igual, está igual, más o menos. Pero, bueno, patas arriba, patas abajo. O también puedes, perdón, también puedes ser palito, palito. X, 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 X. Todas las combinaciones. O manzana y pena, yo qué sé. O palitos, palitos de merluza, X. Bueno, pero Enrique, los romanos sabemos que el 69 es patas arriba, patas abajo. Otra cosa no, pero un poquito degenerados sí que somos en Roma. Aquí estáis más caliente que el empate de un dragón. Oye. Línea. Línea. Trae para acá los dineros. Dale el dinero, Enrique. Como le dé por sacar mechero, nos incide el bingo. Mientras vayas cobrando, está tranquilo. Uy, qué bonito. Sí, sí. El Chano y Enrique se lo están pasando en grande estos días en Roma. Nerón ha olvidado el aburrimiento gracias a ellos. Un día ocurre algo extraordinario cuando son invitados por el emperador a un banquete en palacio. Si es publicidad, échela en el buzón. Gracias. Nerón, soy el Chano. Oh. No traigo publicidad. Vengo con Enrique al banquete que nos invitaste. Ah, sí, pasad. Oye. Oye. Os advierto de que tenemos un problema en palacio. Lo apareció ahí a Julio Iglesias, ¿eh? Más que Nerón. Por favor. ¿Qué haces? ¡Ah! A ver, Nerón, me ha puesto la toca perdida con los tropezones de pescado, Nerón. ¿Qué te pasa? Que tiene la cara blanca, que parece la niña de la exorcista. Pasa lo de siempre, Chano, lo del pescado. Llamando a Braulio, a Odegaard. Ya sabe que los gaditanos somos expertos en pescado y marisco. ¿Qué es lo que te pasa con tanta arcada? Pues, con tanta arquea, que decimos ahí. Arquea, arquea. Que como todavía no se ha inventado el hielo, y como Roma está lejos del mar, pues cuando llega el pescado a palacio, pues canta un poco. Claro. Y creo que esta última partida que ha llegado de Sicilia estaba en mal estado, porque estamos todos largando por arriba y por abajo. Vamos allá. Tiene las catacumbas llenas. Por todos los dioses, ahora vengo, que tengo que hablar con Roca. Ay, Dios mío. El Chano y Enrique se acercan a las bandejas de pescado y las inspeccionan. Uf, madre mía. Chano, acércate. Huele esta pijota, por Dios. A ver. A ver que yo le meto la larga. Uf, 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 uf. No veía cómo cantar esto, Enrique. No, Plácido Domingo al lado de esta pijota es un principiante. Sale una con barza infantil. Madre mía, esta gente no sabe adobar pescado. Pero es lo que te digo, yo creo que los romanos no conocen el adobo. Vamos a hacer una visita, si te parece, a las cocinas, a ver qué está pasando. Vamos para adentro. Vente, Nerón, vente. Voy. Bajan a las cocinas de palacio. Enrique Sánchez se acerca al que parece el jefe de las cocinas del palacio de Nerón. Oye, perdona, a ver, tú eres... Oye, yo soy Paco el Samurái. Esto no está bien, tiene una personalidad horrible. Paco, ¿tú eres jefe de cocina? Ah, sí, yo lo corto todo a taquito con katana. Es una mezcla de época. Nerón se queda mirando a la cara de Paco el Samurái, diciendo, ¿qué pasa? Se nota que tú también has probado el pescado en mal estado, Paquito. Tienes muy mala cara, como de estreñido, ¿no? No, Nerón, no. Ese es mi color natural. Yo es que soy japonés. Somos un poco amararillos. Oye, y Paquito... Me han dicho que el amararillo. Tantaba amararitos saltando. Una cosita. ¿En Japón no sabías aliñar pescado para enmascarar el tufillo? ¿Dónde está? Nadie sabe más de pescado que los nípones. Los lo que vemos hasta crudo. Pijota entera. Con la y toda la... Pijota entera. Con cola y todo. Con la espina. Vamos, vamos. Yo que os paré de si le adobamos el pescado Nerón. A ver si le gusta. Bien, bien. Hacemos un programa que se llame Comedent Eam. Comedent Eam. ¿Qué es eso? Cometelo. Todos los días en latín. En Canalys Surem. Presentado por Enrique Sánchez. Oh, qué pelotazo. Ahí está. Comedent Eam. En Canalys Surem. Oye, pues suena bien, suena bien. Plantéatelo, plantéatelo. Enrique. El Chano, Paco el Samurái y Enrique Sánchez. Fíjate tú el trío. Han cogido pimentón, orégano, sal, ajo y vinagre y han aliñado un buen adobo. Le dan a probar a Nerón una pijota adobada. Mira, Nerón. Ven para acá, que vamos a hacer las cosas como en Gades. Métele la cola por la boca. ¿Eh? ¿Qué cola? ¿Y por qué boca? No sea satireta, Nerón, que calentura tiene todo lo harto. La cola de la pijota, me refiero, por la boca de la pijota. Sí, mira. La pijota como estaba de... A ver, a ver que la pruebe. Está más fresca que hasta la dolió. ¡Qué pescado más rico! Pues mira, Nerón, esa misma pijota es la que ha citado ante las arcadas, las arqueadas. Nerón. Pero lo que hemos hecho es la hemos aliñado. Y también hemos aliñado boquerones. ¿Te das cuenta? Aliñado boquerones. A do, bo, que... Adobo. Anda. Llamémosle adobo a este gran invento que Nerón aporta a la humanidad. Pero qué morro tiene este chano. Dice que lo ha inventado, ¿eh? Tú deja que diga lo que quieras, Nerón. No vaya a sacar el mechero. Y se vaya a mosquear. Como le digamos que no ha inventado el adobo, no lo vaya a mosquear, no vaya a sacar el mechero. Y ahora, callarse. Ahora voy a hacer un nombramiento para el conocimiento de los ciudadanos de Roma y de toda la humanidad. Me voy a asomar a hablarle al pueblo. ¿Dónde está mi pueblo? Ah, ah, ahí abajo. Hola. Ponme un poquito de música, Manolo, para decir esto. Ah, qué bonita la música está. Chano, yo, Nero Claudius César Augustus Germanicus, te bautizo como ciudadano de Roma con el nombre de Chanus. Adoborum Maximum. ¡Bingo! Gracias, pueblo de Roma. Permitidme que la corona de la Urense la mande a mi profesora Carmela para que haga comida. Que le pongan las lentes, una buena. Gracias, Nerón, gracias, pueblo de Roma. Mira, Nerón, te voy a hacer una propuesta. Como veo que ya te has aburrido de las carreras de cuadrigue, del bingo y vemos que te gusta tanto en el pescaíto, en adobo. ¿Qué te parece la idea si montamos un freidor ahí enfrente del Coliseo? Para que la gente entre con sus cartuchos de puntillitas fritas a los gladiadores. Y también voy a poner un puestecito de unas cosas que aquí no conocéis mucho, pero son unas cosas que yo traigo de la provincia de Cádiz. ¡Oh, qué bon freidor! De Sanluca de Barrameda. Me encanta, Chanos, adubor un máximo. ¿Y cómo podría llamarse ese freidor? Pues mira, como vamos a vender los langostinos, se podría llamar Domus Bigotes. Con sus delantales blancos de cocinero, Nerón, Enrique Sánchez y el Chano han montado el freidor Domus Bigotes en la puerta del Coliseo. Los romanos hacen cola para llevarse el mejor pescaíto frito. El Chano pregona su producto. ¡Vámonos, romanos y romanas! Los estoy regalando, que me se agota el pescado. Tenemos los chocos de Onuba. A medio de Nario el cartuchito. Tengo también fresco los langostinos Sanlucae, las callaías Ertíber, los boquerones en adobus de la Fontana de Trevi. ¡Oh! La dorada de Vaticanes. Tú, legionario, no te vayas sin pagar la sedia esa, que te has querido meter un lenguaje como si fuera la suela de la sandalia. No te vayas sin pagar. Nerón, niño, ¿cómo van esos chicharrones? ¡Marchando, chef! Y así fue como el Chano mantuvo entretenido a Nerón, aunque solo por un tiempo. Porque ahí vemos al emperador mirando con embeleso una cosita que tiene en la mano. ¡Ay, mi mechero! Nerón, te tengo que decir que deje el mechero. Venga, una de pijota. Aprovecha el mechero para meterle fuego a la candela. ¡Vamos! ¡Oído cocina! Bueno, pues ha sido muy bonito. Sí, sí, ha sido muy bonito. No he conseguido que me dé Nerón el mechero, pero al final hemos conseguido abrir un freidor abajo, justo enfrente del Coliseo, que está causando... Hemos inventado el adobo en Roma y hemos inventado el bingo. Y la fritura no es fácil, ¿verdad, Enrique? La fritura no es nada fácil. El freir un buen pescado, pero vamos, si a Nerón le ha gustado, yo ahí ya... Si Nerón se ha quedado con el mechero, habrá que volver algún día. Habrá que volver algún día a la antigua Roma para quitárselo, porque si no este... Fíjate si Nerón llegara a ser en Valencia, en la falla. ¡No vea! ¡El peligro!